de hoteles y moteles en Acapulco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lucero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos aquí desde el bello puerto de Acapulco preparándonos exactamente para el buen fin, para invitar a todos los mexicanos que vengan a disfrutar de las maravillas que ofrece este paradisíaco destino con grandes ofertas, Lucero, en hoteles, restaurantes, prestadores de servicios turísticos, parachutes, de todo lo que es la diversión del puerto de Acapulco, pues fortaleciendo año con año este importante programa que es en conjunto la iniciativa privada a través de las diferentes organizaciones y aparte el gobierno, los diferentes gobiernos que aportan un anticipo de los aguinaldos, pues bueno, tenemos para que se vengan a disfrutar un excelente fin de semana a este paradisíaco puerto de Acapulco con grandes descuentos, realmente hay que meterse en las diferentes páginas de promoción de Acapulco para que vean los beneficios reales a que pueden accesar las personas que aprovechan esta temporada del buen fin. Bien, esto es para quienes deciden ir este fin de semana a Acapulco, pero ¿qué hay para quienes quieren aprovechar los descuentos, las promociones que tienen este fin, pero para otra fecha? ¿Se respeta el precio? Claro, no, 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 esto lo pueden reservar para diciembre anticipadamente, claro que sí, son beneficios palpables, son beneficios que se ven en el monedero del consumidor, donde las diferentes empresas que están aquí en el puerto de Acapulco, como todos los prestadores de servicio, van a estar dando, pues no solamente el fin de semana, si no es permanente, si con anticipación compran su hospedaje o su tour para venir a disfrutar del puerto de Acapulco. Bien, ¿están esperando una ocupación de hasta un 80% este fin de semana? Así es, primero Dios, se cumplan las expectativas que todos buscamos, hemos estado trabajando, tenemos las promociones circulando por los diferentes medios de comunicación, tratando de consolidar este, pues bueno, que empiece a llegar este fin de semana, empiece ese gran beneficio que es el buen fin, y bueno, que de ahí en adelante tenemos las vacaciones altas de Navidad y Año Nuevo, bueno, puedan aprovechar encontrando ofertas pues muy buenas, ahorrándose mucho dinero y comprándolo anticipadamente. Javier, muchísimas gracias por la comunicación, nos vemos entonces en Acapulco este fin de semana. Por acá los esperamos, Lucero, saludos a todos, buen día. Un abrazo hasta el puerto, hablamos con Javier Saldívar, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles allá en Acapulco.